Ok chicos, bienvenidos a un capitulín más Con nuestros amigos los navarros Que estábamos mirando formas de quitarnos nacionalismo Y era justamente con las ideas humanistas Entonces vamos a intentar rushearlas Vamos a intentar pillar todo lo que podamos, chicos De humanismo, ¿no? Este me demoraría incluso subirlo de nivel Vamos a ver si hay alguna historia Que nos pueda permitir hacerlo Y nos va a faltar una deuda de pagar Vale, estamos siguiendo convirtiendo estas culturas Madrid, como veis, va a tardar bastante Hay algunas que tardan un montón, la verdad Entonces, todo lo que podamos acelerar El hecho de convertir más culturas Por ejemplo, las de Galicia o las de Portugal Pues estaría muy bien, ¿no? Que no durase tanto tiempo Entonces, ahora vamos a hacerle la guerra a Castilla en breves Porque vamos a invadir a Inglaterra Vale Entonces creo que lo vamos a centrar de manera parecida Como lo hemos hecho otras veces Voy a traer aquí mi ejército La idea, obviamente, es quitarle también provincias a Castilla A Inglaterra Pero lo vamos a hacer de un poco de otra manera, ¿vale? Porque yo ahora mismo quiero ahorrar todo el poder administrativo que podamos ¿Y por qué quiero ahorrar todo el poder administrativo que podamos? Pues principalmente porque lo necesitamos para rushear Esa tecnología y el grupo de ideas humanistas ¿Vale? Necesitamos cuanto antes Entonces vamos a reventar Inglaterra Y eso, rezar un poco de que Francia pues se quede tranquila con Portugal y tal, ¿no? Otra invasión que está haciendo Francia, en este caso por Brisgovia Probablemente le meta un 100% de paz solamente por una provincia Como ya ha sucedido otras veces Voy a ver si hay algo que no esté poder administrativo, tío No Un muelle en Oporto Vamos a meter un muelle en Oporto Vale, me gustaría hacer más flota En general Y en Almirante también Y más tropas en general Tenemos pocas tropas Pero claro, es que también Yo realmente No tenemos la capacidad de país Que se supone que tendríamos que tener En plan, estamos un poco fucked todavía Y eso, entonces lo que se me ocurre Aquí De hacer Obviamente Mid lo podemos reconquistar Porque es nuestro core ya ¿Vale? Pero lo que se me ocurre hacer un poco En esta zona, chicos Es rollo Darle provincias a Sacosco Rollo le damos Yo que sé Cuatro provincias o algo así en esta paz Todo lo que sea debilitar Inglaterra O quizá liberarle a alguien No, pero Lo que os digo Tampoco es que nos interese muchísimo Y en el caso de Castilla Vale En el caso de Castilla Pues eso, quitarle Deberíamos tratar de quitarle Las provincias más baratas ¿Vale? Porque van a ser las que antes Se conviertan y tal Pero claro, teniendo en cuenta De que Francia desea Estas provincias del norte Y nosotros Bueno, no sé Veremos, ¿no? Obviamente todas las que Podamos quitar a Castilla Pues mejor, ¿no? No quiero perder el administrativo Ni de coña Bueno, en el 76 En principio pillamos la tecnología Pillamos ideas humanistas Y nos debería facilitar un poco todo Pillar aquí esto Y mercantilismo Pues no veo muy Bueno, reducción de la inflación A ver Sí, podemos pillar reducción de la inflación Y menos corrupción albal La verdad Vale Vale Me gustaría que Francia Acabase ya con esta guerra Van a tomar bien, ¿no? Eso debería acercarnos un poco A esa Paz Han dado paz a todos Salvo a la propia Austria Me están jodiendo bien, la verdad Y si es por Vilisgovia Deberían dar incluso paz ya, ¿no? Pero bueno Un poco vamos a poner los exigentes Podríamos ir haciendo Mientras son Barcos de comercio Unos cuantos Y tengo intención De movernos aquí En plan A ver si podemos pillar Sevilla Pero yo vuelvo a Sevilla-Cádiz Algo así O incluso la parte de Del sur Es que meterle este cubo eligerante Sería la leche Además tiene un montón de reclamaciones Tiene un montón de reclamaciones esta gente Los de Escocia y tal Quiero decir A ver Pues mira Le podemos dar provincias Estos están No, no están con comerciales Con coloniales Obviamente me gustaría Me conquistar también Pero bueno Quiero decir Conquistar provincias para nosotros Me gustaría también Aún así Aquí lo vamos a hacer, ¿no? Aquí inevitablemente Lo vamos a hacer Igualmente tiene que ir bajando El nacionalismo Aunque no hagamos los cores Del todo Vale, en cuanto de paz Francia por aquí Vamos a declararle la guerra Tengo que levantar el asedio Pago la deuda Aún no puede Es que es muy cara, tío Madre de Dios Aquí te joden Es que nos das las paces Cuando lo tienes que hacer Francia Eres un poco gilipollas Vamos a ser sinceros Bueno, ahora son baratillos Los edificios, ¿eh? En bordela Vamos a meter esto Ojalá no sea un Consejero de Administrativo Con descuento, tío Porque lo chetaría a muerte Vamos a intentar ir levantando Un poco la economía del país Puedo hacer más claims Aunque lo que digo En principio aquí Le queremos dar provincias A saco a los A los franceses Vale, llevamos 22 de 34 Nos quedan 12 provincias Va a ir por los pelos Y ya os lo adelanto, chicos Esto es en mayo del 76 Ahora pillan un 15% Y ya fula por las ideas Eh, ya os lo digo Vamos un poco Contra el reloj También es la gracia del logro, ¿no? Validías humanistas Llamada a la paz No es mi puto problema El ancho es de 29 Vamos a sacar aquí Dos soldados más Deberíamos meter incluso Algún cañón más también Ahora a mí me molaría mucho Expandirme por aquí, la verdad Pero bueno Pocos rivales Otomanos Y Rusia, supongo Viene Francia Y viene Castilla Viene el puto Bremen Por cierto Y si me cargo a Bremen Primero de todo, tío Furacoñas Que es muy por culero Me cargo a Bremen Primero de todo Eh, voy a cambiar La caballería Vamos a por Bremen Y aquí voy a crear Tropas Eh, vamos por Reconquista ¿O qué? A verdad un poco Igual Vale No tengo yo Book insignia navarro Ese evento Está un poco Bug Vamos a por Bremen Y aquí podría crear Yo más tropas Mientras tanto La verdad Puedo crearlas aquí Puedo crear otro ejército En torno a ese Vale Me estoy fiando un poco De la flota de momento No es como lo mejor Que podría hacer Porque al final Estamos contra los ingleses Y no hay que confiarse Vale Y desembarco con todo En Bremen Y espero que les ganemos Huyen Así que supongo que sí Que eso es una victoria Vale Entonces eso Ahora ruseo de ideas humanistas Pillamos la primera En junio del 78 Estamos sacando cada mes 15 Necesitamos que aguante El rey un poco también Vale Estos han desembarcado Voy a petar esta flota De ingleses Y aquí lo que digo Vamos a sacar Tres cañones Dos de caballería Cinco de infantería más Vamos a intentar hacer aquí Un ejrito más Vale Veo que Escocia está bien Ya digo Mi idea un poco aquí Es quitarle mucha costa Pero petando un poco Escocia ¿Sabéis? O sea Chetando Escocia Quiero decir Esto va a durar Muchísimo tiempo Bueno Y mientras tanto Que Francia se entretenga Con los otros Uff Prefiero el coste Tecnológico Supongo Pues un poco Putada Voy a meterle Cinco más De infantería Hablamos muy bien De capacidad De tropas Ojalá llegara A pegarnos aquí Pero no va a ser el caso Van a tomar Londres Y tal mientras tanto O sea que ni tan mal Van para el sur A petar a los escoceses Lástima Se ha peleado Chicos Vale Y ahora con este ejrito Hacemos nosotros Un poco lo que podamos Eh Voy a ser como general Si son tan basurientos Tío Que a veces me parece Hasta de broma Lo malo es que son Estos generales Madre de Dios Es que es como Niadrede ¿No? O sea Lo intentas Y tampoco Como que No puede salir Tan malo ¿No? Vale Vamos a liberar esto ¿Les han dejado Tomar Londres? ¿Por qué no atacan? En fin Vale ¿Qué deberíamos Nosotros a bloquear? Oye Tomar Londres De puta madre Luego que se entretengan Levantando el asedio O lo que sea O lo que consideren Pero veis Aquí vienen los bremitas A joder a Francia Como todo el puto rato Vamos a liberarlo Nosotros Y vamos al sur Vamos para el sur Obviamente conquistaremos Myth para nosotros Y ya veremos ¿Qué más le quitamos? Ahí está 12 Perfecto Vamos para Montgomery Mismo Porque este tiene pinta Que lo toman Los escoceses Nadie sabe muy bien Como Pero Lo toman Vale Voy a ir mirando Lo de la conversión cultural Portuguesa Braganza Me deja Y esto también O sea Hay sitios que dura menos El separatismo ¿Será por el Será por la No sé No sé muy bien ¿Por qué será? Vale ¿Puedo venir yo aquí A pegarme? Y se me ha muerto Este general ¿No? Aquí han tomado a Londres Que está de locos ¿Veis? Y ahora Francis De que venir Por estos asedios Todo el puto rato Igual No sé si ganamos Pero estos los petamos Me intento pegar con los ingleses A ver qué pasa Bremen ha caído Es un año y pico De asedio Rompe con Inglaterra Por Dios Rompe con Inglaterra Y déjame en paz Vale Pues tendría que traer De vuelta ese ejército Vamos a pegarnos Con estos Vamos a meternos Los ramos ¿Dónde está mi flota? Aquí Vamos aquí A ver Oye pues ni tan mal Y nos hemos comido Un menos uno Hemos tomado Toledo Ah nos han quitado Toledo O sea habíamos tomado Toledo Gran noticia Vale pues con estos Podemos perseguir Vamos a Corval Y cambiamos la provincia de León La cultura de la provincia de León Vale pues hay que estar Al loro de esto entonces Si no todas Si no dura igual El nacionalismo en todas El separatismo Hay que estar al loro entonces Vale pues Hay que joder bien a Francia ¿Veis? Estas las como que las quiere Francia Tío Estas como que las quiere Francia Ahí me han venido aquí los ingleses Han ido al norte Bueno Nah tú vente Vete a la península Esto lo vamos a mandar a la península Joder 58.000 castellanos aquí Madre de Dios Madre del amor hermoso Tío Pues si le damos Aquí un poco lo que podamos A nuestros vasallos Mid como digo lo quiero yo Que reconquista No sé si tiro reconquista al final Sí Tiro reconquista Mejor supongo Más barato ese núcleo Tiro que es grafis De hecho con reconquista Se murió el reformista De la armada Cae Valencia Valencia es mío Nice Vale Vamos a ir a joder a los castellanos Con la flota Me gustaría quedarme en Sevilla Tío Y movemos ahí todo Vale Van a tomar locian otra vez Es muy pelmas Y Montgomery es nuestro Vale Pues es cuestión de meterle Separada a Castilla Como siempre A sacar ahí toda la puntuación Que podamos Aquí tendríamos que venirnos A bloquear Si cruzan De hecho teníamos que venirnos A bloquear igualmente Lidero yo aquí Vale Vamos a venir a bloquear Aquí Ya han aparecido rebeldes Cuidado con eso Tomamos Toledo Y bien 24.000 ingleses Aquí Vamos a intentar Pillarles Uff Me van a cazar aquí Huyamos Para el sur Sí 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 Me cazan Idea Vale Y luego menos Disturbio Nacional Hay que rushear esto Vale Nada por los rebeldes Casi hasta mejor Tío Tierra base a dios Es muy top En este juego Tío Te facilitan muchísimo La vida Este es el mejor general Que tenemos Realmente Es con el profesionalismo Que llevo Me va a Carlos Este centillo Otro menos uno Otro menos dos Que diga Perdón Nos van a quitar Londres Quizá Eso no mola Me ganan Rebeldes en Desmond Ah no me apetece Mucho la verdad Pero bueno Mejor que esta habilidad Me ganan ¿Eh? A ver Castilla ¿Cómo vamos? 34 Se tiene muchas tropas Castilla Madre de dios Ah me están liberando Valencia Ah hemos ganado Al final Pues vamos a perseguirle Vamos a encargarnos De los ingleses Primero Y luego ya miraremos Para el sur Aquí que habría que liberar Otra vez ¿No? ¿Dónde se han retirado? A Sutherland Esto que es Tierra alta Y aquí va a ser cruce Puedo bloquearle aquí Dime que llego Vale Se quedan ahí estampados Vale Vale Es cuestión de juntar Unas tropas Y ir a reventarle Ahí Lástima esto ¿Eh? No Venga Francia Pétate aquí a Castilla Bro Pétate aquí a Castilla Bro ¿Por qué no se peta ahí a Castilla? Vale Aquí de momento No puedo desconvertir nada más Hay que se la jugó aquí El escocés El escocés Se la ha jugado Voy a jugar Medio también Aquí le debería Aniquilar al ejército ¿No? Y estos que me han cruzado Sabe Dios Vale Han liberado Londres Eso es putadillo Vale Estos que se vengan a liberar Todo esto ¿No? Que no quiero Puto De ser Que esto sea más barato Que me la suda No voy a hacer ningún monumento Hombre Podríamos hacer algún monumento Quizá Había que mirar Si algún monumento Que nos pueda interesar Solamente no Vale Así aniquilamos El ejército inglés Hemos tomado Ébora Nos han quitado Ébora Más bien Es que Francia Es como un poco Gilipollas A veces ¿No estamos ahí Nosotros con la vara Para Dirigirles? Es un poco Tolaila A ver ¿Cómo estamos Con Castilla? Menos 45 Es que no me da nada Tío Necesitamos más puntuación Contra Castilla Vamos a matar Campesinos Ingleses Porque Porque No Mi flota A mí Hay que ocuparlo Por cierto Claro Bueno Ahora mis vasallos Supongo que están por ahí A ver Te va con Memingen Guay Al menos señores De separatismo Nos debería facilitar Muchísimo La campaña Vale Están tomando Myth Perfecto Y estos aquí Han liberado Ébora Creo Y nosotros Vamos más o menos Bien con Málaga Lo que pasa es que Nos sí tienen aquí Fortalezas ¿No? Yo creo que no tienen Fortalezas aquí Pero no lo sé No lo sé Voy mirando de vez en cuando Las culturas A ver si podemos empezar A convertir cualquier cosa El Abur no nos cuenta Por cierto Si alguien tiene dudas Tienen que ser provincias De la península ibérica A ver En cuanto pillemos La idea de los 10 años menos Automáticamente Debería dejarnos Empezar a convertir varias A ver si alguna Es suficientemente rápida ¿Sabéis? Coimbra por ejemplo Va más lente Que el caballo del mar Ha caído Málaga Vamos a cruzar aquí Debería traer la flota Vamos a traer la flota Aquí Bueno aquí está cumpliendo Una utilidad Se cae Londres Vale Vamos a traer aquí A la flota Está un poco tocadilla ¿Eh? Voy a matar a estos rebeldes Para que dejen de darse Lo cual es bueno Para Esta gente La verdad Ah que está sidiando Por aquí Castilla Bueno Castilla Igual hasta nos viene bien ¿Puedo cruzar? Rendimiento de producción Un naturalista Nivel 3 A 8 al mes Del tirón Vamos Castilla 56 Me daría esto A ver Provincias baratas Es que no quieren nada Macho ¿A cuánto está? 52 Voy a cruzar aquí Tropas Y ya seríamos Estas cuatro Ah ya lo está haciendo Francia Nice Debería reparar la flota ¿Eh? Yo debería reparar la flota Tire Vale Castilla Estas dos Y pedimos Paz a Castilla Con lo que podamos Y cores No voy a hacer Ya os lo digo Aparte estamos un poco Pochos de capacidad Gobierno No le pillamos Ahí parece que sí Vale A ver Todos los puntos Que pueda sacar Contra Castilla Mejor ¿No? 62 Tío Tres provincias Menos de una piedra Supongo Que tío Vale Menos de una piedra Nacional Tío pero ¿Por qué tan poca Puntuación? Melillo Ocupado por Navarra Bloqueo en Málaga Por las Antillas Ya Ya Vamos a ver Que bloqueo Me hace Sala cabrón Nada Es que da hasta Menos puntuación Macho Y si le pido En la paz General Inglaterra Hombre Le pillo Cinco provincias Pero no he quitado Nada de Inglaterra No sé si renta Mucho esto Es una provincia Más Pero por qué Cojones Lo que no entiendo O sea Lo que no entiendo Es que Sea tan poca Puntuación Sabéis Ahora no me está Bloqueando Nada Ni tiene Nada Ocupado 62 Tío ¿Por qué tan poca Puntuación? Estoy pillando Alguna Mi cara Tampoco es eso Sabes Me pregunto Si las Islas canales Servirán 121 Se desperdician Muchísimos Muchísimos Puntos Vamos a por Este Castillo Si tampoco Es que es lo de siempre Tío Para que voy a Querer Seguir sacando Más De esto Nada No puedo Convertir Nada más O sea Saco Puntos Individualmente Con Castilla Es que Ni siquiera Lo sé Vale Aquí vamos Vamos a pelear Sí o sí Yo que sé Igual es este Es que no sé Tío En plan Para mí no tiene Como sentido ¿No? O sea que tiene El territorio Por ahí Tío Pero Ya ves tú ¿Sabes? Le voy a reparar La flota Por cierto Voy a pegarme aquí Espero que me refuerce Esta gente Sí 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 Si tropas Me meten Ya habría que intentar Aniquilarlo Ahí está ¿Te imaginas que llama El Congo ahora? Vaya broma Tío Más coido Castilla No puede estar Ya no tiene ni tropas Le hemos aniquilado El ejército 62 Siguen 62 Tío Es surrealista Venga Vamos a intentar Ya nos vuelva Por lo menos Que nos están bloqueando Aquí Estos cabrones Si al mirante Ni nada Carlos 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 Suelo de catalán Hombre Claro ¿No? Catayud Cambiado de cultura Joder Ha tardado Mira un campamento militar Militar Aquí 145 145 de 147 Por lo menos esto ¿No? Tío Diría yo Por lo menos esto Es que más puntuación No se puede sacar No No tiene entusiasmo Este menos 68 Ya le ha bajado esto otra vez ¿Por qué cojones Ha bajado esto Tío Coñazo de guerras ¿Eh? Nada tío No hay ningún motivo Literalmente ¿Qué hago tío? Me voy a bloquearle A las putas antillas Macho Igual es eso tío Me vengo aquí A bloquearle A las putas antillas A ver si así le he bajado Las ganas de pelear Tío Cojones La flota Pasea Inglaterra Por ahí Es que encima Se me va a hundir La flota En plan Paso Coñazo de horror Hermano Ni siquiera progresa esto Actual oferta de paz No seas frustrante tío Que eso es lo que sería Lo normal Sacar el 100% ¿Sabéis? Vamos a pillar esto tío Tomar por culo Le puedo liberar a Si le libero a Asturias Tío No No renta ninguna De las dos En verdad Es que si va a pedirle Reparaciones Surrealista A la tira No se me pone Mala leche esto tío En verdad Pero bueno En fin A ver Vamos a hacer aquí Provincias a Escocia Escocia Se habría que meter Una guerra directa a Castilla Si imagino tío Pero Perro Perro No se puede Al que lo puede defender Tener el territorio Más o menos Conectado A ver Norte Inglaterra No creo Le puedo dar Tanto Pero Total Lo integraremos Debería ser barato Pues si Pues si Y esta región También Y así Inglaterra Se va un poco A tomar por culo Y nos dejen A ver Y unas reps Vale A chuparlo A chuparlo Vale Esto espero que lleguen a tiempo a salvarse Esperemos que sí A ver No voy a hacer los cores Como ya he anunciado Necesitamos Rusear Esto tío No nos queda tanto En el 82 Yo creo que vamos Bien Ahora vamos a ir pillados Vamos a ir pillados 100% No puedo convertir Nada más Ahora podríamos Convertir todo esto Pero Podríamos incluso Empezar A integrar Escocia Realmente Tenemos más tochos ¿No? Bueno que haga cores Y tal ¿No? No nos rayo demasiado ¿Me das dinero? 96 Bueno podría estarme Más en otras circunstancias Vale De imprenta me voy a quedar atrás A ver No quería minar esto ¿Deudas tenemos alguna? Vale Ya no estoy Ya estoy libre de deudas Ok Me molaría de vear Vale Tarragón ha cambiado de cultura Me molaría de vear Me molaría hacer edificios también Alguna fábrica De bien Ir metiéndolas Si me salto La tregua con castilla Y a tomar por culo Tío ¿Quién le va a sentar mal? Bueno Bastante gente ¿No? Y no vendría a Francia Claro que nos hace un poco el carro Y la tregua con castilla Es hasta el 93 93 Ya estamos muertos En el 93 Nosotros No hago los cores Ni de coña Vale Me bajó No en el 82 A ver Con suerte En cuanto pillemos esto Nos deja empezar a hacer Más conversiones culturales Tenemos unos 30 años Con que se vayan haciendo algunas Vale Ah nos quedan Nos van a faltar 3 Conversiones creo Nos van a faltar 3 Si Con que se puede hacer En 3 más Y de tiempo Estamos bien Mira Justo 3 más Vale Pues Ahora mismo Si las que se están haciendo Ahora terminasen Sacamos el logro Podríamos ir a por otros logros Después Me faltan logros con España Debe ser emperador Por ejemplo Y cosas así Pasa que ya no sé Si para otra partida Estaría bien O para esto Ah bueno Si me apetece mucho Terminar de reventar Inglaterra A ver Esto termina en el 1693 y 93 Vale En principio Lo tenemos chicos Tenemos ya el logro En principio O sea Puede que haya Sorpresas Y aún así Eso Vamos a seguir Priorizando esto Lo pillamos ya en el siguiente mes Provenza vale No está aliado yo con Provenza ¿Verdad? Ya creo que no Vale Más Más que se acaben todas ¿No? Madrid y tal Madrid lleva toda la vida Final de la contrarreforma Muy bien No hemos convertido nada al final No sé si en Inglaterra Tendré que convertir algo Sí Bueno es de Escocia ¿No? Espero que no se convierta Naciónistas ingleses en Escocia Bueno tengo aquí un ejército Para echarles un cable Si es necesario Vale Voy a seguir haciendo fábricas Ahí no puedo ¿Por qué? Aquí Estas quedan mucha pasta En Chester Vale Voy a poner un general Este Mejor general Sin duda Es que el resto son basullitos Es que no sé tío Salen tan malos a veces Ole Ole Descensos de estabilidad Dos Ah no Solo ha sido una vez Digo ¿Justo se ha muerto el rey o qué? Este rey tiene que aguantar Por lo menos Por lo menos Hasta que saquemos esto Que es en el 84 Y ahí deberíamos permitir Nos debería permitir Hacer más Más conversiones culturales Ahora vamos a poner mapa cultural Vasco Podríamos convertir burdeos también Si quisiéramos Pero no sé Por no No creo contase ¿No? A ver En la región iberia Rosellón contaría ¿No? Pero Rosellón ya lo hemos convertido Va a instalar La comprobenza Un favor para Francia A ver Pues igual Podríamos tener paciencia Tío Como ya no tenemos prisa Realmente Esperamos 10 años Le metemos la guerra A Castilla Y la destruimos Del todo ¿No? Quizás eso sería bueno Creo que lo implicaría Guerras A ver Por Inglaterra Medio nos da igual Brasil también El Papa también Son muchos países Pero son debiluchos ¿Sabéis? Entonces Yo creo que estaría bien Esperar un poco Vale ¿Qué es esto? Intervenir Ah, sí Gran potencia Claro Aquí lea Intervenir en esa guerra Pues puede ser una opción Le puedo hacer algo A Francia Con tanto favor Estamos a tope de confianza Si le puedo ver Soldados Marineros Romper alianza Que rompa Con quien Con nadie Me interesaría ¿No? A ver Cuando le vayamos a atacar ¿No? Suponiendo Que le vayamos a atacar Quiero decir Aquí Tenemos que ir a Terranova ¿No? Que era la misión esta De colonizar Que en principio Vendríamos que Meternos aquí Y hacer un estado colonial Y luego Los derechos sobre Gascuña Que también es Invadir Francia Porque va a invadir Francia Con lo De que está súper tocha Y tal A ver Me quedan Luego logros Con A ver Estoy vendiendo un poco Quizá la piel de los Antes de cazarla Pero yo creo que El logro Lo tenemos ya Lo que os digo Creo que tengo Más logros que sacar Con España Imperio español Ten México Panamá Habana Cusco Como naciones coloniales Quizá vamos un poco tarde Bueno Luego los que me faltan La de Asturias Formar la orden del rumbo Esa tampoco estaría mal A ver la de Voltaire Tiene al menos 100 países En el SIR Este quizá lo puedo hacer En la campaña de Agustia Quizá Especulación Especulación en Bilbao Es eso mismo A ver Ay Dios Que llegan los protestantes Vale Madrid está a punto de terminar La más lenta que va Es esta ¿No? Termina en el 96 O esta O Porto En el 600 En el 600 En principio Es imposible Que haya aparecido El absolutismo Porque en el 600 Puede haber aparecido El comercio mundial Y es 10 años después Entonces yo creo que Técnicamente Lo tenemos ya Salvo obviamente Que nos hagan una guerra Perdamos provincias O cualquier absoluta mierda Que puede pasar ¿No? Luego lo que no sé Si deberíamos Si podríamos rollo Explotar desarrollo de provincias Para que se diera más rápido O alguna cosa así Pero bueno No tiene por qué ¿No? Lo que estoy contento De este logro De sacarlo Vamos Que ha sido como la primera Y sin mirarme vídeos En plan Me vi vídeos De De como lo hacía La gente Hace Hace muchos parts ¿No? Vale Menos nacionalismo Que aquí no lo han cambiado Aquí debería poner Separatismo ¿No? Más culturas aceptadas Menos coste e ideas Y luego hay algún combo O algo Nada No hay nada Que nos pudiera ayudar más Vale Entonces ¿Veis? Aquí ya podemos convertir Esto Y estos deben ir más rápido Incluso Vale Vale A ver Plasencia Terminaría en el 91 Cáceres en el 92 Y Badajoz en el 94 Vale Pues en principio Yo creo que más o menos Está controlado O sea Yo creo que Por lo que es el logro Deberíamos estar ya tranquilos ¿No? Ahora ya es un poco Hacer nuestro juego Ay no conquiste Myth Bueno Sigo teniendo el casus Esto es hasta el 96 Es que yo creo que me renta De verdad creo que uno renta Guerra directamente sobre Castilla Y ya le metemos Todo el nepe A ver Tiene bastantes colonias Tío Inglaterra No Seguirá formando España Luego Y quiero decir A Inglaterra Nos la vamos a comer también Vamos a heredar Sus naciones coloniales Ya Portugal Porque es que Brasil es país ¿No? Ah es que eso nos complica un poco Mira 50 de admin Pierde núcleo en Malta Bien Bien Me da igual Y es un poco Poder administrativo Para empezar a recuperarnos Está bien ¿Le hemos dado garantía o algo? Tendría sentido ¿No? No Nos daría vasallaje Vasallaje Gratuito Tengo claims ¿Puedo hacer claims En Inglaterra? No queda tanto Para ir a la guerra No, no me dejo Pero bueno Tengo razones Para ir a la guerra Contra ellos No sé si habrá Quitarle alguna isla Por ahí En Inglaterra Bueno, ya veremos ¿Qué hacer edificios? Vamos a hacer edificios De producción Ganamos bastante De producción Y las fábricas También por supuesto Que se hagan A ver Esto hemos dicho Que era en el 92 93 Inglaterra En 96 Pues nada En el 93 Como muy tarde Vamos a la guerra Contra esta gente Pues menos mal De todos modos Un poco de susto Igual Es igual Pillar humanistas De segundas Es demasiado Porque al final Ni conquistas Ni haces nada Yo creo Que lo hemos hecho Bien No nos coste ideas Full useless Todas estas ideas Con Navarra La verdad Salvo cantidad Full useless La verdad Salvo cantidad Yo creo que todas Son Absolutas tonterías Voy a hacer cores Ya por cierto Que aquí no tengo El estado completo Encima Es que es una Es una Bronísima Debería estar entrenando Por cierto Sacar un poco De profesionalismo Nos vendría Más que bien Nos vendría Bastante Bastante bien Vale Coste de anexión Diplomática Nos integramos Escocia O que tío Quedará más bonito 771 El poder diplomático Vamos a integrarnoslo Termine cuando quiera Y podríamos luego Meter en cultura Aceptada A los portugueses O alguna movida A ver Yo creo que cuando Formamos España Porque luego Lo podemos formar Militalmente Nos da unión Unión Puedo conquistar Todas estas provincias Ahora No quedan tantos años Son 7 años Puedo estar bien preparados Para entonces Voy haciendo edificios Vamos a ver Si ganamos más dinero Tenemos más tropas Más barcos Cuando conquistemos Todo esto Obviamente Pondremos El centro De comercio En Sevilla Y meteremos Ahí todo el dinero Vale Puedo ir convirtiendo Nada más De momento A Galicia Ya lo hice ¿No? No Galicia No lo hicimos ¿Y cuánto termina El separatismo? 087 Pues mira En dos años apenas Podemos empezar A convertir Todo a Galicia Que igual va más o menos Rápido también Porque no son Provincias muy desarrolladas Aún tienen desarrollo Pero no son Tan desarrolladas Que intuyo que En función del desarrollo Vamos O sea Sin duda Diría yo 90 meses Ah me deja Ah mira Ya me deja What Por ahí hay que poner El 87 Pero ya ves Por esos meses Igualmente Podemos convertir Toda la península ibérica A la cultura vasca ¿No? Puede ser algo Algo gracioso Y esas terminan Lo hemos mirado En el 91 Pues mira Ya 100% Ya lo tenemos Aseguradísimo Hemos 5 años Para convertirse Pues he temido He temido Si te pide Obviamente Tener España entera Ya hay que Hacerlo de otra manera Si te pide Tener España entera Ya hay que hacerlo De otra manera Ya hay que ir más A saco Ya hay que Podríamos haberlo hecho De haberse dado Las alianzas De manera distinta Seguramente sí Pero ¿Cómo se van a dar De manera distinta Las alianzas? Lo veo muy complicado ¿Sabéis? Voy a hacer Barcos comerciales Es que además Hemos pegado Una troleada Con las ideas Si no es por el logro Tío En plan Y no así Ha sido por facilitarlo Que igual Podríamos haber pillado Otras ideas Pensándolo fríamente ¿No? No dejas tanto Poder diplomático Quizá No lo sé Estoy metiendo Por ahí Barcos comerciales Y terminamos Las ideas estas Ok Más culturas promovidas Va Sin más Vamos a ir ahora Por estas cosas Estamos quedándonos Un poco atrás De diplomático No lo vamos a avanzar Porque estamos Solo integrando A los escoceses Escocia No sé Si tendrá algún Claro De todos modos Por capacidad De gobierno No va a ser Estoy cerca De pillar la reforma De hecho La pillamos ya Pillamos enseguida Vale Vale Pues podemos permitirnos Hacer cores Sobre todo Un poco En esta zona Ganamos 26 Estamos ganando dinero Y todo Parece que somos Un país 410 Vale Vamos a pillar la reforma Por supuesto La capacidad de gobierno Y ahora que tal estamos A ver Aún así Integrando Escocia Yo os digo yo Que Yo os digo yo Que integrando Escocia Pues se nos va a ir Un poco esto Pero bueno Que tampoco pasa nada También es parte De la gracia Yo creo A ver Toledo y la mancha Habría que pillarlos 100% Y Sevilla y Cádiz Se nos dirá también Sería increíble Casi estoy por no hacer Aquí Estados Vamos a hacerlos Igualmente ¿Qué más da? Vuelvo Vale Y eso Esto los pondremos A comerciar Pues no sé Ahora veremos Qué feo está quedando El color de castillano Rodeado De este color navarro Casi me haría la gracia Hasta no formar España Yo simplemente 142 del límite Ciudad plata Cantidad plena Estoy flipando Igualmente Con la cantidad De tropas Que tenemos Flipando bastante Leinster Cuenca Albacete Vale Nos baja la opinión Si ahora haremos Estos cores También Pero sí Yo que sé Que pillabas Ideas administrativas O cualquier otra Otra composición Hubiera estado Guaparda También Vale Veis Ahí están Los barcos De comercio Podría hacer También Como se llama Tío Estilleros Para que se hagan Más rápido Los barcos Ya no tanto El tener cantidad De barcos Que creo que Vamos más o menos bien Bueno No vamos tan bien Como de tropas Lo de tropas Es un poco Locura La verdad Un poco Bastante locura Pero bueno Y cuenca Cuenca importante No he puesto Todo esto Tío Aquí sí Aquí no En Huelva No puedo Aquí tampoco Voy a poder Ah y aquí Me faltaba Murcia También Pues nada Estas va a ver Que pillarlas Ahora A ver que Vamos a la guerra En tres años Ya ¿No? Sí Tres años Más o menos Tío Lo que pasa Que me da Un poco De rabia Voy a ver Por Inglaterra Tampoco debería Haber problema Con este ejército Debería dar de sí Para encargarse De ellos Y si Francia Viene Ya aparte Castilla Ya no debería Estar tantochísima Igualmente Este ejército Voy a ponerlo bien ¿Vale? A ver Veintinueve De infantería Y vamos a meterle Cinco cañones Y hay que meter Infantería De carga Además Estoy haciendo Otro rollo ¿Eh? Y tío Quitarnos ya Los fuertes Que están siempre Los mismos fuertes Andando por culo Realmente hasta Cambiaría los fuertes Podríamos quitar Algunos y cambiar Otros La verdad Vale Y con este ejército Espero ganar bien A los castellanos Lo que no sé Tienen ideas Tienen ofensivas Que la están empezando A pillar Claro Yo he pillado Aquí humanistas Es que vaya meme De ideas Hemos pillado Pero mira De no haber dado Ningún teaser En twitter Ni haber subido Ningún vídeo A youtube Ni nada Rollo Haber grabado Esta campaña Del tirón Podría haber subido Esta foto Rollo Las ideas Y que la gente Tratase a adivinar Qué países Aún podría hacerlo Quizá Para gente Que no se lo haya visto Esto Aún podría hacerlo No sé En qué punto Me quedé Pero esto lo hizo Arce alguna vez Y me parecía Como gracioso En plan Que la gente Tiene que adivinar Qué ideas O sea Con qué país Estás jugando En función De las ideas Que te has pillado Me parece muy divertido Si podemos hacer Alguna de estas Vale Esta no nos va a dejar Pero estas Debería dejar Teruel 078 Para que luego digan Teruel 078 Si vamos a ir haciendo fábricas Lo de tela Está muy bien Convertir princes En el catolicismo A ver Tanto me da Si es que si Luego se van a convertir Otra vez Qué más da Hombre Moral y Prestige Podemos pillarlo Podría haberme esperado Un poco para la guerra La verdad Bueno tampoco pasa nada A Inglaterra Yo creo Le partimos la cara Inglaterra Si que ya está Sin fortalezas O sea Solo le queda a Londres Debería ser muy facilito Ganar Inglaterra Y luego que Escocia Tampoco está aportando Tantísimo Como debería quizá O sea Si diríamos Subsidios Sería tropas Como un cerdo Tiene una economía Un poquito Maltrecha Vamos a decirlo así Por no usar palabras Las más fuertes Pero un país Que nos ha quedado Majo Al final Desarrollas bastante Vale No sé cuánto Le podemos quitar A Castilla Pero debemos Poderle pegar Un buen bocado Un buen bocado Voy a pillar El poder administrativo Vamos un poco Pochos De diplomático Estamos más pochos También hemos convertido Un montón ¿No? Mira Puedo convertir Todo esto Portugal es full vasco Lisboa ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda La broma de Lisboa? En el 17 Unos 30 años Madre de Dios Madre de Dios Lisboa Vale Termina Braganza Y hay otros Que van avanzadillos También Luego Lo de Escocia La verdad Que va bastante lento Y es que tenemos Bastante reputación Diplomática No sé si podía hacer algo Para acelerarlo La verdad No creo Y bueno El resto Pues va a ir lento De cojones Como es normal Y de esperar Y nos quedan 3 ¿Vale? O sea que en cuanto Se conviertan 3 más Lo tenemos Vamos a dejar por aquí Este capítulo chicos Y nos vemos En el siguiente ¿Vale? Chao chao